¿Qué tal? Estas son las noticias más importantes de esta noche. Hoy es el segundo día del juicio contra los Oath Keepers. Los fiscales presentaron la primera prueba importante contra el grupo que podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. El expresidente Trump pidió a la Corte Suprema que intervenga en la disputa por los documentos incautados en Mar-a-Lago. Le contamos cuáles son sus argumentos. Y tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica únicamente en Epoch TV.